Con motivo de las fiestas de Navidad, la empresa Sauder Perú, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, agasajaron a los niños del distrito de Locumba y sus anexos. Todo empezó con un show infantil navideño, entrega de regalos y seguida de la tradicional chocolatada. El mismo alcalde provincial de Jorge Basadre, economista José Luis Málaga Cutipe, participó de la entrega de los presentes con apoyo de los trabajadores ediles y funcionarios de Sauder Perú. Sí, estamos en esta bonita jornada que hemos organizado junto con la empresa Sauder Perú, llevando regalos y un poquito de alegría para todos los niños de Locumba y sus anexos. Aproximadamente 500 niños que son de aquí, de Villa Locumba, y de los anexos como Chipe, Sagoyo, Chaucalana, Aurora, Piñapa, etc. Realmente ha sido una bonita tarde, junto con un show infantil y la chocolatada que también estamos repartiendo. Y como ustedes podrán ver, todos los niños están llevando regalos. Málaga Cutipe hizo un agradecimiento a la empresa minera por este gesto de solidaridad que profundizan los lazos de confraternidad, que debe existir entre los pobladores de la provincia, esperando de que este tipo de campañas continúen en el futuro. Este año hemos recibido la ayuda de Sauder Perú, lo cual agradezco, porque ha servido para reforzar nuestra cantidad de regalos para todos los niños, para que no se vaya ningún niño sin un regalo en esta Navidad. Existe una muy buena disposición de parte de, no solo de la empresa Sauder, sino también de todas las asociaciones de madres, comedores populares, vasos de leche, para seguir reuniéndonos, seguir profundizando el lazo de confraternidad que siempre debe de haber entre todos los pobladores de nuestra provincia, Jorge Basadre. Bueno, quiero aprovechar esta circunstancia para dar un gran saludo navideño a todos los padres, madres y niños de Jorge Basadre y de Tacna en general. Mi deseo es de que en la noche del 24 la familia se reúna, todos juntos a compartir, aunque sea una taza de chocolate con un bizcochito, lo importante es que la familia esté unida esa noche, el padre, la madre y los hijos, y todos se abracen y hagan sentir que se quieren mucho. Ese vínculo familiar, esa unidad familiar, ese calor fraternal que debe haber entre la familia, es el motor que genera el desarrollo de cada familia, y debemos comenzar a cultivarlo desde la noche del 24 y hacer votos para que el próximo año, el 2014, sea un año de éxitos, sea un año de alcanzar los objetivos en cada uno de sus hogares. Su parte la jefa de Relaciones Públicas de Sauder Perú, Teresa Luna de Guerra, señaló que son alrededor de 2.500 niños los beneficiados con estos regalos entre las provincias de Jorge Basadre y Candarabe. Sí, mire, hoy día estamos culminando con todas las campañas navideñas a cargo de la empresa Sauder Perú, hemos estado en toda la parte altoandrina, primero hemos empezado con el distrito de Cairán y todas sus comunidades y anexos, luego hemos estado en la parte alta de Ilabaya, también con todas las comunidades altoandinas, y después en la parte baja, ITE, y ahora culminamos con Locumba y todos sus anexos. Bueno, solamente desearles una linda Navidad a todos los niños, a sus familias, que el nuevo año 2014 sea un año lleno de bendiciones, de éxitos, de felicidad, y también manifestar de que nos sentimos muy complacidos de haber trabajado esta campaña, en coordinación con las autoridades, ahora mismo estamos con el alcalde provincial, el señor José Luis Málaga, y todo el personal de la familia Sauder Perú, que con mucho gusto hacemos una campaña coparticipativa, que es la forma donde los niños se están distrayendo, divirtiendo, y sintiéndose muy contentos con los regalos que han recibido. De esta forma, Sauder Perú reafirma su política de buenos vecinos, con las comunidades ubicadas en su ámbito de influencia, en el marco de su política de responsabilidad social. Comunicamos solamente para traerles el saludo de toda la familia Sauder Perú, que ha deseado compartir con ustedes esta Navidad, conjuntamente con la Municipalidad Provincial de Jorge Basada. Les traigo el deseo de todos los trabajadores y familiares de Sauder Perú, y que pasen una hermosa Navidad, y que el año 2014 sea un año muy bueno para todos los niños y su familia. ¡Feliz Navidad para todos! Bueno, fueron las palabras de la señora Teresa Luna de Viena. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!